El gozo que tengo dentro, late fuerte en mi pecho Y va como un fuego ardiendo, no se puede apagar No, es como correntes de agua, que para vida entender saltar Son ríos de agua viva, que no puedo ocultar Con vida, con vida, soy más que vencedor en ti Acertado, perdonado, solíte de este amor al fin No, vida, vida Vida, vida Vida, vida Vida, vida Me has encontrado y sé, aquí es donde pertenezco Me has conquistado y sé, que por siempre tú eres bueno Me has encontrado y sé, aquí es donde pertenezco Me has conquistado y sé, que por siempre tú eres bueno Tengo vida, vida, soy más que vencedor en ti Aceptado, perdonado, soy libre del temor al fin Tengo vida, vida Soy más que vencedor en ti Aceptado, perdonado, soy libre del temor al fin Vida, vida Vida, vida Vida, vida Vida, vida Vida, vida Vida, vida Vida Vida